Si algo que tenemos todos en común es que siempre queremos mejorar estamos siempre buscando ser la mejor versión de nosotros mismos y es por ello que yo os he recopilado 7 consejos 7 hábitos que solo te van a llevar un minuto al día cada uno de ellos y que aplicados te van a suponer un montón de ventajas tanto en lo físico como en lo emocional hasta en la productividad. Así que bueno si quieres, sin más rodeos, empezar a utilizarlos estate muy atento a lo que te voy a contar. Lo primero que te recomiendo es que empieces por las mañanas haciendo un poquito de ejercicio. Unas flexiones o lagartijas y unas sentadillas para fortalecer tanto el tren superior como el tren inferior, las piernas Como digo, no hace falta más que las hagas durante un minuto pero ya verás como cuando lleves un mes haciendo esto vas a notar mejoras físicas, sobre todo si hasta ahora no estás acostumbrado a hacer ejercicio. Lo segundo que te recomiendo es que bebas agua templada con limón. Esto te va a servir para limpiar el organismo, para hidratarlo también e incluso para aportarle una serie de vitaminas que te van a ayudar a resfriarte menos y todas estas cosas Es un hábito que yo he implantado hace relativamente poco en mi vida pero que os puedo asegurar que funciona muy bien y uno se siente mucho mejor Lo siguiente es que hagas tu cama nada más levantarte Este es un consejo que viene a charla de TED, TED Talks en la que un marine precisamente decía eso que al empezar el día haciendo la cama te da una satisfacción de que has completado tu primera tarea eso te ayuda a estabilizarte psicológicamente y la verdad es que también es algo que funciona bastante bien es algo de lo que sentirse orgulloso ya a primera hora del día Lo siguiente que te recomiendo es que apliques el mindfulness o la meditación solo durante un minuto, en cualquier sitio, donde quiera que estés te sientas encima de la cama, te sientas en el suelo, te sientas en una silla donde sea, con la espalda recta y te concentras en tu respiración simplemente intentando que los pensamientos se alejen de tu mente sin forzarlo pero lo vas dejando ir esto aplicado de forma constante y diaria te va a suponer una gran mejora te va a ayudar a concentrarte mejor y a estar más tranquilo También la respiración esto es algo que he leído en el libro Tools of Titans de Tim Ferriss que me chocó mucho en el que hablaba que un experto en yoga y en mindfulness un maestro de esta materia decía precisamente que bastaba con hacer una respiración al día de forma consciente y profunda cuando nos acostumbramos a hacer esto una vez porque no tenemos tiempo de hacer meditación incluso pues lo que acaba ocurriendo es lo siguiente es que te acostumbras a respirar de forma controlada y es verdad pruébalo, hacerlo en cualquier momento una vez al día respirar y soltar el aire una vez como digo, cuando te acostumbras a hacerlo luego lo vas haciendo más habitualmente en el día y esto te ayuda a liberar tensión y a concentrarte mucho mejor también algo que también funciona muy bien y tiene un efecto muy muy positivo sobre todo cuando uno está muy quemado en el trabajo es o está muy estresado simplemente es fijarse en cualquier persona que haya en la habitación que haya por la calle y desearle algo bueno a esa persona esto también lo encontré en el libro Tools of Titans y la verdad es que a mucha gente le ha cambiado la vida esto y me pareció muy curioso y lo probé y la verdad es que sí que se siente uno mucho mejor es decir, tú ves a alguien por la calle o un compañero de trabajo aunque no lo conozcas y secretamente sin tener que decirle nada simplemente piensas en lo bueno que le deseas a esa persona este es un hábito que utilizado de forma frecuente pues ayuda mucho no solo a concentrarte más sino a sentirte un poquito mejor y más relajado el siguiente hábito que funciona muy bien es el de la gratitud que es por las mañanas cuando te levantas en una libreta escribir por qué estás agradecido este día y qué es lo que esperas del día en general tampoco te tomará más de un minuto y te aseguro que te ayuda no solo a planificarte el día sino a ver de forma consciente qué es lo que esperas de la vida pues hoy estoy agradecido por el que hace un día muy bonito por que me siento bien, por lo que sea y espero del día conocer a alguien interesante o hacer algo que me motive o escribir un rato, cualquier cosa que pongas esto te va a ayudar a planificarte y empezar psicológicamente mejor el día y por último como bonus, un consejo más también que funciona es el de subir y bajar las escaleras si vives en un piso esto es algo que muchos médicos recomiendan y que dicen que si supiéramos realmente lo beneficioso que es esto nadie tomaría el ascensor si puedes, si no tienes ninguna lesión si tienes bien las rodillas si simplemente puedes permitírtelo el subir y bajar las escaleras al entrar y salir de casa aunque no sea todas las veces, aunque sea una vez al día te aseguro que te va a ayudar mucho tanto a mejorar la circulación como a estar un poquito más en forma y a sentirte mejor y bueno chicos, esto es todo por hoy espero que estos consejos, mini consejos rápidos, concisos os ayuden, espero que os animéis a probarlos porque realmente funcionan muy bien y bueno, por mi parte nada más simplemente deseos un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaos que nos vemos muy pronto, aquí, con un nuevo vídeo ¡Ciao! ¡Gracias! ¡Gracias!